Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo otro gameplay de Final Fantasy X UB Palito para Playstation 5 y bueno, pues sigamos, sigamos con las cositas, hay que matar unos lobos, hay que hacer cosas, cosas. Si hay muchos lobos, pues nada, vamos a matar a todos los lobos que hay aquí. ¡Cojones! Ahora a buscar a Bryce y decirle que ya puede cruzar. ¿Eres Bryce? ¿Qué quieres, portador? Tu amigo me pidió que acabara con los lobos, y eso acabo de hacer. ¿Me estás diciendo que un solo portador acabó con todos? Pero si estuvieran mintiendo, no estarían de este lado del puente. Mierda, así que debes ser fuerte. ¡Ah! ¡Fredric, astuto hijo de puta! ¡Mandarte a una bestia, a matar a otras bestias! Nos has ayudado mucho, portador. Dale las gracias a tu dueña por mí. Muy bien. Mira, mira, son los molinos. Ese debe ser esto. ¡Se acabó! Un momento, chicos. Un momento, chicos. Un momento, chicos. Un momento, chicos. ¡Soy yo, Hannah, la esposa del Rosemburgo! Sabía que era usted. ¡No ha cambiado nada! El señor Martés y también Jill. ¡Me da gusto verlos otra vez! También nos alegramos de verla, Lady Haya. Si tienen tiempo, por favor, vengan a mi casa. No tengo mucho que ofrecer, pero mi casa es su casa. Nos encantaría. ¡Posna! 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 ¿Que son? ¡Posna! ¡Feliz! ¡Posna! ¡Es que sí! Estamos de vuelta. Podría quedarse aquí, en István. Rosalía goza de la bendición del Cristal Madre, ¿no? Podría mudarse ahí. Esta casa guarda muchos recuerdos para mí. Así que mientras pueda vivir en paz, aquí me quedaré. Y no podría irme. Los civiles no entran a la capital por orden de la duquesa. O debería decir, su majestad imperial. Todo cambió cuando Anabella contrajo matrimonio con el emperador de Sanbrek. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ay, perdón. No, 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 fue mi intención. Por favor, por favor, no hay nada que perdonar. Mi madre no rechizaría una petición de su esposo. Ella haría una acción para el Lord, comandante. Así que no lo saben. Rodney falleció la noche del incendio. Nunca volvió de portal del Fénix. Mi pobre niño está muy pálido. Debe estar muy cansado después del viaje. Descansa esta noche. ¿Hablaremos después? ¿Hablaremos después? ¿Estás segura de que no quieres dormir adentro? No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No después de lo que hice. Le dije a Ana, dijo que Ana iba a preparar en cambio de ropa y el mañana. Ha sido realmente amable. Tres años de matanzas. Trece años y... El menor atisco de esperanza. Joshua me ha dado a su poder contra el mar. Jure que vengan a su muerte. Que yo mataría a su asesino. Era lo único que le daba significado a mi vida. Pero si fui yo quien mató a Joshua, a Murdoch y a todos los demás Entonces, ¿por qué demonios sigo vivo? Yo me pregunto lo mismo No peleaba Cientos morían Había demasiados cuerpos Cuantas vidas cegadas en su juventud Ese día en la Almequia Quería unirme a ellos Quería que todo acabara Yo no podía soportarlo más Si vivir implicaba ser eso Prefería ser otro cadáver Lo siento Lo siento ¿Recuerdas de la noche en el balcón? Cuando veíamos la luna Le pedí un deseo a medias cuchillas plegarias Estamos juntos Estamos juntos Los cielos deben tener algún plan para nosotros Deberíamos dormir Sí, sí Buenas noches Clive Que descanses ¡Gracias! Es idéntico a Elwin cuando tenía su edad Como es que tienes que hacer cuando mi padre era joven Como mola Antes de que Elwin fuera el archiduque Nuestras familias veraneaban juntas Él y Rodney eran como hermanos Esta ropa ha estado en el armario por años Coleccionando polvo y telarañas No se preocupe, es lo que su padre habría querido Te quedan muy bien Gracias, gracias, Lady Hanna Sí, sí, gracias Ha sido muy amable No, gracias a ustedes Aunque haya sido por poco tiempo Verlos me trajo memorias de épocas más felices Buen viaje Olé, olé, olé Deberíamos llegar al portal del Félix Vamos, vamos Oye, vamos A ver si podemos comprar algo No No Este sí Bienvenido Bienvenido, camarada Tienes algo más para mí Tienes algo más para mí Tienes algo más para mí Ah, ganaré unos guiles con esto No diré que no No diré que no Vuelve pronto Esa ropa Es de Elwyn Por las llamas Por las llamas Es su primo Gémito Es su primo Gémito Clavros Fiel Se equivoca Se equivoca De Elwyn Si algún día Volvían a aparecer Y por fin Ha llegado El día Y podrá llevarse A sus portadores También Mis portadores Mis portadores Disculpe Disculpe, señor alcalde Disculpe, señor alcalde Era un niño La última vez Que vine a España No lo reconocí No lo reconocí Ah, sería un milagro Si lograra reconocer algo Muchas cosas han cambiado Desde que Rosaria Es parte del imperio Sobre todo Para los portadores Que solían Servir A la nobleza Cuando los sangre de hierro invadieron Rosario Hace 13 años Muchos de los que perdieron a sus señores vinieron En busca de ayuda No pudieron mover Si El plan era mandarlos a casa Cuando recuperáramos la capital Pero luego llegaron los imperiales Rosaria se convirtió en una provincia de Sanbrek El ducado sucumbió Y se quedaron sin un hogar Al que regresar En los días de su padre El portador que perdiera a su señor Era cuidado por el ducado Se lo entregábamos a las autoridades Y entonces se les daba un nuevo puesto Pero cuando vimos Como trataba el imperio a sus marcados No pudimos entregarlos Y se han quedado aquí Desde entonces Y ahora quiere dármelos a mi Son suyos por derecho Lord Rosfield Heredados de su difunto padre Y estarán mejor con usted que escondiéndose aquí De hecho Algunos solían trabajar en el castillo Y todavía consideran a los Rosfield como sus señores No soy el señor de nadie Ya no No estarían a salvo conmigo Yo entiendo Yo entiendo Le ruego que perdone Se lo quiere consigo Solo que se junte con él Deje que vea que el hijo de Elwin sigue vivo Y que es un gran hombre Como lo fue su padre Sería un honor Gracias mi lord Suele sentarse cerca del pozo Observando la gente hacer sus cosas Si pudiera hablar con él Le estaría muy agradecido Joder Joder chaval No tengo nombre como mi padre La verdad te pareces mucho Especialmente vestido así Vamos Vamos a buscar al portador No hay nadie No puedo irme sin hablar con él Ya decepcioné al alcalde una vez No quiero hacerlo de nuevo De acuerdo Preguntemos Alguien debe haberlo visto Vaya Caras desconocidas ¿Qué los trae ahí con forasteros? Estamos buscando a un portador anciano ¿Lo has visto por casualidad? Ah ¿Te refieres al abuelo que siempre está cerca del pozo? Sí, el mismo Pues eh Si no es mucha molestia ¿Me dirían por qué lo gustan? ¿No son de la capital también o sí? No son de la capital también o sí Pues sí, algo así Pues es un gusto conocer a otra rosariense Yo nací, crecí en la calle del mercado Y seguiría viviendo ahí si el archivo que él Siguiese vivo Pero todo cambió cuando el archivo que se llegó al poder Uff, las palizas, los desalojos Los tributos muy caros Aunque la plaga consumía nuestras cosechas Ay Qué tonta soy Como si ustedes no lo supieran Perdónenme Y lamento no saber dónde está ese portador Solo sé que estará cerca Viene casi todos los días Como si estuviera esperando que pase algo Pues seguiremos buscando Gracias Gracias Buen día, mi lady ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy buscando a un portador Un anciano que solía trabajar para los Rossfields ¿Lo ha visto? Ah, viejo lotito No, no lo he visto hoy Qué raro Generalmente está por el pozo a esta hora Cocinando sus festines imaginarios Disculpa Pasa que solía trabajar en las cocinas del castillo de Rosalette Y todavía cree que sigue ahí A veces hasta lo puedes oír hablándole al archiduque Vive en su mundo de ensueño Pero no lo puedes culpar, supongo No puedo imaginar a la reina deteniéndose a conversar con un portador ¿Y tú? No No Sea como sea Seguro debe estar por ahí No tiene la fuerza para irse muy lejos Gracias Seguiremos buscando Seguiremos buscando ¿Dónde está? Ha cuidado del abuelo por mucho tiempo El buen chico Estará en los establos Deberías ir y preguntarle si lo ha visto Patrick el guardachocos Allá vamos Gracias 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 No está, no está Esto tienes que hacer en mi hogar No te preocupes Mejor prevenir que lamentar Vamos Hay que ir a los establos Estamos ¿A dónde diablo se habrá metido? ¿A dónde diablo se habrá metido? Discúlpeme, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es el portador que he estado cuidando Le di la vuelta un segundo y desaparece No está donde siempre cerca del pozo Ni en ningún lugar de la aldea Debe ser Patrick Así es, pero... Y el portador que estás buscando Es un hombre mayor que solía trabajar en las cocinas del castillo de Rosalith, ¿no? Exactamente Exactamente ¿Cómo sabes todo eso? No te he visto en mis bulanías Y aún así pareces conocer el lugar mejor que yo mismo Jode Que cosa más soporífera de visión Por dios Anda diciendo que ya vendrán por ella Y que necesita volver al castillo Tenía que vigilarlo Para que no le pasara nada Pero si se fue así no más No pudo hacer mucho Muchas gracias. Sigue buscándolo por aquí. Nosotros lo haremos fuera. Gracias. Les deberé una. Espero que no le haya pasado nada. Mejor enfoquémonos en buscarlo. No, está aquí. Acá se habrá ido más lejos. Mira, mira. Hay alguien por ahí. Puede que sea él. Vamos, rápido. Clive. Vendrán en peligro al señor. Hay que matarlos. Entendido. Entendido. Muy facilito. Muy facilito, sí. Está bien, señor. Vamos, vamos. Volvamos a casa. Excelencia. Regresado. Esperé por tanto tiempo. Pero por fin regresó. Dios. No soy esa persona. Clive. Sí. Perdona que me retrase tanto. No es nada hacer silencia. Le rece al fundador para que regresara. Y por fin escuchó mis plegarias. Regresaremos al castillo, ¿verdad? ¿Todavía hay un puesto para mí en las cocinas? No, mi amigo. No regresaremos al castillo. Ni hoy. Estoy en medio de una expedición importante. No sé cuánto tiempo me tomará. Puedes... 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 Esperarme... Hasta que regrese. Regresaré por ti. Lo prometo. Lo prometo. Por supuesto, excelencia. Por usted. Por usted. Esperaré pacientemente. De media hasta el fin de mi vida. Gracias, de verdad. Han sido muy amables. El recuerdo del archiduque era su única luz en las tinieblas. Y ahora ha vuelto a recuperar el brillo en los ojos. No es nada más que una fantasía, claro. Pero es mejor que enfrentarse a la realidad. Mil veces mejor. La plaga está a la vuelta de la esquina. Estamos perdiendo las cosechas. Y la gente se va por montones. Si Lady Hanna no hubiera vendido la mitad de sus cosas para ayudar a los que nos quedamos, nos hubiéramos muerto de hambre. Queremos que los portadores estén a sal, de verdad. Pero, a menos que pase un milagro, pronto no podremos siquiera darles unas migajas de pan para comer. ¿De verdad es tan grave? Llegué al punto de pedirle a los imperiales que nos den comida. Pero, cuando se enteraron de dónde vivíamos, casi nos escupieron en la cara. Basura local los llamaron. Enemigos del imperio. Conozco a un Tenshid. Y con gusto le daría un hogar a cualquier portador. Déjemelo a mí. Apenas regrese del portal del Fénix. Salvaré con él. Gracias, mi Lord. ¿Quién regresaráis por pronto? Me gustaría mucho volver a hablar con usted, si no tiene prisa. Sobre el futuro de la aldea y lo que podemos hacer por Lady Hanley. Para darle las gracias. Sí, por supuesto. Volveré pronto. Cuídense, mi Lady. Que tengan un buen viaje. Joder. Se ha puesto un poquito... Un poquito pesado se ha puesto el tema. Se ha puesto muy pesado. Esta parte del juego es mala. No. Lo siguiente. Estas son tierras sombrías. No puedo creer que estén tan cerca. Con razón, por favor, la cosecha. La plaga ha absorbido todo el éter de la Tierra. Y cuando no quede ni una gota, nada quedará en los campos. Ni plantas. Ni animales. Ni vida. Ni monstruos. Si eso nos sirve de consuelo. No podremos usar magia por aquí. Otro inconveniente de la plaga. Como si la falta de éter no fuera un problema. Esto es lo que pasa si le quitas... La fuerza vital a la Tierra. Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos. Así que muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.